En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a gritar en el Señor En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a gritar en el Señor En el altar, cuando me pongo a gritar en el Señor En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a gritar en el Señor En el altar, cuando me pongo a gritar en el Señor En el altar, cuando me pongo a gritar en el Señor En el altar, cuando me pongo a gritar en el Señor Chau, chau, chau Chau, chau 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 Chau